La Procuraduría General de la Nación es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y las Personerías. Somos la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. Contribuimos a la garantía efectiva de los derechos humanos y la preservación del patrimonio público. Tenemos autonomía administrativa, financiera y presupuestaria. Y vigilamos la integridad y transparencia de nuestros funcionarios públicos mediante nuestras cuatro funciones misionales, preventiva, intervención, disciplinaria, conciliación. Nuestra principal responsabilidad en la Procuraduría es prevenir antes que sancionar. Vigilamos el acto arte de los servidores públicos. Y advertimos cualquier hecho que pueda ser violatorio a las normas vigentes, sin que ello implique coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales. Nuestra Facultad de Intervención se desarrolla ante las instancias judiciales para la defensa de los derechos y las garantías fundamentales de los ciudadanos. Nos encargamos de iniciar, adelantar y fallar investigaciones contra servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas o administran recursos del Estado. Para facilitar el acceso a la justicia, generamos condiciones aptas para el diálogo y la convivencia pacífica. Llevamos actividades de conciliación y otros mecanismos alternativos para la solución de conflictos que se constituyen en un instrumento para la construcción de la paz y del tejido social. Somos Procuraduría, estamos con la gente.